Hola fans youtube, yo soy Sasha, y hoy vamos a ver el video sobre Mortal Kombat vs Chris Bess Vamos a ver el video Todos los personajes de Mortal Kombat ¡Cayeron la trampa! ¡Que se enojaron! ¡Aguien chicos, podemos hablar de esto! ¡Venga chicos, que es Navidad! ¡Es el un juego que se sabe! ¡Tómmanos! Ah, yo ya me acuerdo de esa canción, chicos Cuando yo estaba en la secundaria Eso Recuerdo esa canción de ese Eso yo estaba en la secundaria Hace mucho tiempo Porque en esa música Ahí sale La de Home Alone De un Mi pobre angelito La mala, le aplazaron No, no, no No, no No, no, no Por cómo me persiguieron Persiguiendo a Santos Por la trampa de ese regalo Está perdiendo No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 chicos, adiós